Música Música Mis máximos referentes a nivel académico y profesional han sido principalmente mi padre, que es también ingeniero de telecomunicación, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y mi abuelo que era militar. Yo he sido una especie de mix entre ambas partes y soy ingeniero militar. Desgraciadamente me gustaría decir que he tenido referentes de otro tipo, pero si bien es cierto que no se ha dado mucha visibilidad al mundo STEM, cuanto menos a referentes femeninos dentro del mundo de la tecnología. Ha hecho falta películas como Figuras Ocultas, por ejemplo, para poder ver que no es algo nuevo, que la mujer ha estado presente en el mundo de la tecnología desde hace tiempo. Mi mejor experiencia dentro del ejército podría decir que es la capacidad que he tenido para acceder a tecnologías punteras, a sistemas que no están al alcance de cualquiera. Además, en muchos ámbitos he podido trabajar con aviones, sistemas de mantenimiento de guerra electrónica, mando y control, defensa aérea, y ahora puedo acceder a un ámbito tan, tan parcelado como puede ser la vigilancia espacial, de la que muy poco se conoce todavía y está en pleno desarrollo. Para mí es un honor y un orgullo poder formar parte de ese proyecto. Respecto a los referentes para entrar al ejército, en mi caso no tengo antecedentes familiares, pero sí que me ha llevado a entrar en él. Al final, el objetivo principal del ejército, que es la defensa del país y el ayudar a la población. ¿Se ha tenido algún tipo de dificultad para entrar al ejército por respecto a los hombres? En mi caso creo que no. Entré como acceso directo con titulación previa en 2019. Había cuatro plazas y se presentaron creo que unas 70, 80 personas y tanto hombres como mujeres íbamos con las mismas oportunidades. No había diferencias para acceder. A lo largo de mi carrera militar lo más difícil que yo he vivido ha sido compaginar, ser capaz de superar el estrés y de trabajar bajo presión y aún así sacar el mayor rendimiento. Eso es lo que más me ha costado porque muchas veces te olvidaste cuál es el objetivo final y te puedes dejar llevar por ese estrés y esa desmotivación que en cierto punto puedes llegar incluso a tener. Yo al final les animaría a, si es lo que quieren, que luchen por ello, que estudien, que trabajen, que no se dejen condicionar por algún comentario que a lo mejor puedan escuchar en la calle. Que al final todos somos iguales de capaces y si realmente es lo que quieren, les animaría a que lo den todo para conseguir su objetivo porque es posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.